Conmemoramos este festejo del 135 aniversario de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Conmemorándonos una vez más en este hermoso teatro. Quisiera compartir con ustedes una reflexión en torno a los desafíos. Los desafíos que implica conmemorar nuestro pasado. Cuando hablamos de 135 años, obviamente nos referimos a ese pasado tan profundo que implica para una comunidad contar con 135 veces haber llegado en este momento. Y viendo las instituciones, viendo las banderas, las escuelas, uno puede darse cuenta del desafío que ha sido para los pioneros, para los fundadores, para quienes tomaron las decisiones de enfrentar esas distintas instituciones. El desafío que fue dar cuenta de tomar esa decisión, de forjarlas, de llevarlas adelante y darle continuidad. Hablamos de 30, de 40, de 50 años en algunos casos. Eso implica un trabajo sostenido, un trabajo permanente, de colaboración mutua y de trabajo colectivo. Y justamente si pensamos en el teatro, lo que ha sido hace más ya de 100 años, haber forjado este hermoso espacio público para el disfrute y para el bienestar de toda la comunidad, es realmente un ejemplo de desafío colectivo. Y en torno a la idea de desafío colectivo es que justamente quería referirme, no solo en términos del pasado, de lo que hemos vivido hasta aquí, sino de lo que va a venir. El desafío que tenemos por delante como comunidad, de enfrentarnos a los nuevos retos, a las nuevas posibilidades que tenemos como comunidad, no solo en términos individuales, del desafío personal de cada uno de nosotros, o del desafío familiar, sino el colectivo, el grupo. Y simplemente mencionar cuatro grandes desafíos que ponemos por delante, como ciudad, como distrito por supuesto, pero también como ciudad, que es el crecimiento turístico, sabemos que estamos frente a un crecimiento turístico notable, el cual nos conlleva volver a ordenarnos y volver a afrontarnos con la comunidad a la posibilidad de que nosotros vivimos. La posibilidad del crecimiento urbano y el crecimiento del desarrollo inmobiliario, el desarrollo del espacio que tenemos frente a nosotros. El desarrollo de la energía, de la generación de energía, de las nuevas posibilidades de producción de trabajo, de activación comercial. Y el desarrollo de la conectividad y la movilidad con obras en nuestros accesos y en nuestras rutas tan cercanas. Por lo tanto, con esos nuevos desafíos y esas nuevas posibilidades que enfrentamos con movilidad, es que quiero enfatizar que es importante que con comunidad estemos alertas y estemos atentos a que podamos dar cuenta de que estas oportunidades no siempre se dan, no ha sido a lo largo de la historia algo tan recurrente, que tantas oportunidades se ven juntas. Por lo tanto, es importante tomarlo como una gran oportunidad para juntar las energías, para trabajar como comunidad y que juntos podamos construir un futuro notable y próspero para nuestra comunidad. Muchas gracias.